Buenos días, les saluda Raúl Pauca, profesor de Arte del Colegio de España. Este es un video de acompañamiento educativo. El día de hoy el tema es Todos estamos conectados. Actividades. Pensemos en la adaptación. Revisemos algunas obras colectivas para inspirarnos. Aprendamos una coreografía. Tutorial de danza. ¿Sientes que incluso ahora que estás lejos de tus amistades o de tus familiares con los que no vives, te sientes conectado con ellos? Probablemente compartas con ellos recuerdos, planes para el futuro. Eso nos mantiene conectados. Una experiencia extraordinaria que nos mantiene conectados es la que vivimos hoy. El hecho de que todas las personas nos mantengamos en casa, esto nunca lo olvidaremos. Y mediante acciones integradoras podemos crear recuerdos para el futuro, es decir, adaptándonos a nuevas situaciones. Diariamente en nuestras comunidades realizamos actividades en conjunto. Es más, la mayor parte la desarrollamos entre muchas personas. Cocinar, tejer, sembrar, cosechar, construir casas, abrir caminos, bailar, entre tantas otras actividades. Muchos artistas también trabajan así de manera colectiva. Ahora, pensemos qué actividad podemos realizar de manera colectiva sin dejar nuestras casas. Actividad. Pensemos en la adaptación. Podrías observar el trabajo del alemán Robert Loyal con su obra Viento. Este es el nombre de un cortometraje de cuatro minutos. En este corto vemos como las personas que viven en una zona con fuerte viento se han adaptado a estas condiciones. La condición del ser humano a condiciones excepcionales es uno de los temas centrales de este artista. Todas las personas están conectadas con las acciones del viento y se adaptan a ellas. Es decir, han adaptado sus costumbres al medio. Actividad para la reflexión. ¿Cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación? ¿Qué se puede mejorar? Revisemos algunas obras colectivas para inspirarnos. Hay una obra llamada Saco Cien Pies, Pachachaki. Esta obra, cosa de dos elementos, en una galería de arte, se muestra un saco para 50 cuerpos formados por una ruma colocados sobre mantas y al fondo la proyección de un video que muestra una toma desde lo alto del saco portado por los mismos tejedores formando un espiral. La acción consistió en hacer un recorrido en dos lugares, es decir, las locaciones importantes del territorio de la comunidad de Patabamba, la laguna de Coricocha y el mirador de Capacancha, que son dos lugares que con esta obra hemos podido conocer, lugares importantes que pertenecen a esta zona donde el artista ha centrado su obra. Comparte en casa con tu familia y tenemos algunas interrogantes. Número tres, número uno, ¿conoces o has participado en una actividad colectiva? Número dos, ¿qué actividades colectivas les gusta realizar? Número tres, tal vez las personas mayores puedan contar qué actividades colectivas realizaban con sus padres cuando eran pequeños. Esto nos puede dar una idea de las acciones que podemos desarrollar en forma colectiva. Hay una siguiente actividad que es donde vamos a centrar nuestro trabajo, que es aprendamos una coreografía. Como vemos, las actividades que más nos conecta son las que realizamos juntos. Elige una danza para bailar en grupo. Para aprender los pasos de un baile, empieza por seguir el ritmo, luego ejecuta el paso a paso. Casi todos los bailes se componen de secuencias que se repiten. En este caso, puedes primero aprender los pasos, luego, como si fuera un tutorial, enseñarle a un miembro de tu familia, y entre los dos, puedes ejecutar esta coreografía. Puedes aprender una coreografía mediante un video. También puedes aprender tú los pasos y luego enseñarlo a los demás. Además, al final, vas a grabar un video y vas a compartirlo. Tutorial de danza. Tengo algunos videos que podría recomendarles, que podrían buscar. Tengo acá, acurrucú, festejo, coreografía, fitness, de Héctor Jiménez Santos, que es un profesor de Trujillo. Buscan como, con este título. Luego, el ritmo de mi tierra, del grupo explosión, con Bon Fitness. También son del Perú. Luego hay otro video, que es Inga. Festejo, coreografía, paso a paso, con Brenda Carvalho y Stephanie Suja. Que son videos que puedes tú practicar. Además, un video adicional, titulado, coreografía de baile, fáciles pasos. Y esto lo podrás encontrar en las redes muy fácilmente. Tutorial de danza. Cuando aprendas un baile, puedes crear un tutorial, enseñando paso a paso a otras personas mediante un video. Para tener en cuenta, ¿de cuantos pasos se compone el baile? ¿Hay alguna en mi inventaria especial? Preguntas de autorreflexión. ¿Qué he aprendido con esta actividad? ¿Cómo fue mi proceso de creación? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué aprenden los estudiantes con esta actividad? ¿Apreciar de manera críptica? Porque explican, a través del análisis, cómo un video puede transmitir mensajes, ideas y sentimientos. Al crear un proyecto artístico, crear un proyecto artístico explorando el movimiento. Generar ideas e interpretaciones a partir del análisis. Planificar y producir trabajos, en este caso el video. Registrar los procesos, compartir los resultados. Con mis familiares, amigos y maestros mediante el video. Bueno, hasta estos momentos hemos tenido una imagen que es de mi autoría. Trabajada con alumnos de primer año de secundaria, hace ya dos años. Que nos puede servir como una imagen de fondo para este tema. Porque la idea es que se pueda trabajar en grupo. En este caso, su trabajo final de ustedes va a ser una danza, que la pueden aprender primero ustedes, paso a paso. Y luego como un tutorial, cuando aprenden los pasos, involucran, invitan a uno de sus familiares para que se sume al baile. Y entre los dos puedan grabar un video de un minuto de duración y entonces ese sería el trabajo. Muy agradecido. Se despide Raúl Pauca, profesor de arte. Hasta una próxima oportunidad.